Era una hermosa tarde para disfrutar de un buen fútbol de veteranos. Los ciclistas cruzaban por media cancha y también alguno que otro automotor. Y las bancas se convertían en auténticos vestidores. ¡Ah, la belleza del fútbol amateur! Los protagonistas de ambos equipos se hacían presentes y ambas escuadras, Escuadrón y Pollería Salgado, preparaban sus estrategias para darlo todo. ¡Ah, me mando un mensaje indivíduo! Había que prepararse antes del silbatazo inicial, ya que esas riumas en las rodillas no perdonan. Todo pintaba bien hasta que pudimos notar que el arquero del Escuadrón portaba esta playera. ¿Ya está el equipo? ¿Ya se vieron? Así es, un jersey de un equipo más muerto que el autor de la mano de Dios. ¡Tranquilos! Nosotros sabemos que el pelusa entendería el chiste. Por cierto, un abrazo hasta el cielo, Diego. Pero bueno, esperemos que esa no sea una señal de mal augurio. Esto estaba por iniciar, y no faltaba el impuntual, quien a toda prisa y con chilpayate de acompañante, llegaba apenas al iniciar el partido. Ahora sí, el silbatazo inicial. Y, ¡ah, bueno! Se inicia con los zapatos desabrochados. Pero así es esto. Hay chance de todo hasta de darle un lugar al que llegó tarde. Total, a seguir con el partido, el cual, de un inicio, parecía un poco lento. Ambas escuadras se dedicaban a rebotar el balón, que la recuperamos por allá. Dejaban claro que por lo menos no tendríamos un infarto en la cancha. ¡Nah, no se crean, amigos! Saben que esto es puro cotorreo. Y bueno, llegó por fin el tiro que fácilmente el chaparrito del arco de la pollería Salgado no pudiera dominar. El movimiento del balón no cesaba. También tuvimos tiros. Bueno, de estos tiros, por parte de los rayados. Tampoco. Sin complejidad para el arquero del escuadrón. Pero eso no quería decir que no pondría fácil. Este tiro directo pondría a prueba la maldición. Y después de tremendo trayazo, Noel detenía el balón y así anula la leyenda. ¡Vaya forma de salvarla! Y esto se ponía bueno, ya que el arquero monarca salvaba nuevamente el día después de este tiro. Ahora sí, se hacían presente las patadas. Las jugadas más intensas. Y los empujones. Pero nada criminal, aunque sí, dándole un sabor al partido con las jugadas que a pesar de no terminar en gol, nos harían vibrar a los pocos espectadores presentes. Pareciera que la emoción traspasara barreras e invitaba a los vecinos a brincarse la barda para no perderse detalles de este partido. Los dramas se hicieron presentes también, ya que aquí quedaba en claro que por lo menos en esta jugada fue más teatro que una falta. Y los reclamos al árbitro se hicieron presentes. El juego no se detenía. Aunque al inicio fue flojo, ahora el partido era toda intensidad, donde Checo del escuadrón casi lo sacaban prematuramente, pero no pasó a mayores. El medio tiempo caía y hubo quien vivió la intensidad del partido a flor de piel. ¡Ey, tranquilos! Está bien tomárselo en serio, pero es mejor disfrutarlo. Mientras tanto, del lado del escuadrón analizaban las jugadas previas para corregir errores. Había tiempo para reponerse, aunque fuera en el suelo, para presumirle a la amada por teléfono el papel que se estaba llevando en la cancha y para también, ¿por qué no? Envenenarse con ese líquido negro que tanto nos gusta. Iniciaba el segundo tiempo y había que entregar todo porque no había vuelta de hoja. O se gana, o se pierde, o se empata. Bueno, ustedes entienden. Debe uno entregarse para sacar el partido. Por tener un descanso, no significa que la intensidad bajaría. Estos guerreros, estos troyanos, estos gladiadores iban a buscar la victoria sin que nada los detuviera. A excepción de este pequeño que tranquilamente recorrió toda la cancha como si no le importara. Pero bueno, ya lo dijimos, esto es así. Teníamos este tiro de esquina, el cual se logró filtrar para los polleros que... fallaban de esta manera. Los roces siguieron y llegaba la oportunidad para los de Jersey Negra y... el buen chuchín dejaba escapar esta oportunidad para que el búho pudiera obtener el balón. Ya para los minutos finales, después de este tiro de esquina, se hacía presente la maldición. José David, de la pollería Salgado, dejaría el balón en las redes del rival mientras se dolía por una llegada fuerte, pero dejaba a su equipo arriba con el primer gol. Pero no pasaron más de dos minutos cuando un error por parte de la ejecución de los rayados dejaría al frente a Pete y metería el balón en el arco del búho emparejando el marcador. Al final, uno por uno en el partido lleno de intensidad que habría que celebrar, lucir esas barrigas o solo tirarse al piso y si lo tuyo es la bebida, brindar con un poco de esa agüita que ataranta. ¡Gracias!